El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Galán Gómez, Comuna 2 de esta ciudad, se ha quejado por la falta de servicio de agua en las instalaciones del Salón Comunal. Yo sí quiero hacerle un llamado urgente a la Administración Municipal, en cabeza de Infraestructura de Inderva, porque nos tienen aquí, vea, pasando, no tenemos agua. Mire que, como la nota que ustedes tomaron, el tema de los baños, tenemos los baños que duramos casi más de un año y medio solicitando la remodelación, ya los remodelamos y no hay agua, no hay agua en el complejo deportivo de la cancha, de la cubierta, no hay agua. Y usted sabe que el agua es vital, ¿no? También el dignatario ha reclamado por la oscuridad reindante en el lugar que facilita el actuar de los delincuentes. Hemos manifestado, lo hemos dicho, este escenario deportivo es un escenario emblemático que, siendo bien utilizado, se puede hacer muchas actividades culturales, recreativas y deportivas. Pero se nos ha convertido en una situación que el alumbrado fue muy deficiente. Y fuera de eso, si ustedes se pasan aquí, y en las notas lo van a ver, de noche esto es oscuro alrededor del Salón Comunal. Entonces le hemos pasado cartas ya de Infraestructura, de Inderva. Por ahí recibimos una buena noticia, ¿sí? De un derecho de petición que pasamos. Pero necesitamos que eso se instale a la mayor brevedad posible. Reclama el presidente de la Junta mayor presencia policial en el sector. Pero también un llamado a la fuerza pública, ¿no? A la Policía Nacional. Necesitamos más presencia de la policía en el tema de las rondas que deben de hacer en los escenarios deportivos. Y más este, ¿no? Ese como es el parque infantil también. Y esto, el tema de la seguridad. Igual reclamó hace el dirigente comunal por los daños que se presentan en la infraestructura de la cancha sintética. ¡Gracias!